Vamos a buscar el azul justo, que es la canción que abre el disco canción que compuse junto a Brunito Arias, ¿no? Buscando el azul se llama Vuelo la sal del mar Corriendo en mi voz Sobre la piel del sol Navega mi nostalgia En cada despertar Dibujo una canción Buscando en el azul El color de la vida Piecitos de ilusión con la inocencia van Abrazando al dolor con alas de esperanza Y vuelvo a tu raíz Madre del corazón Para encontrar la luz Que vuele con mi canto El árbol crecerá Y al horizonte irá Llevando la verdad Con la sabía del viento Sabiduría y pan Devuelven la razón Y en los ojos del mar Y en los ojos del mar Un brillo de ignorancia En cada despertar En cada despertar En cada despertar Dibujo una canción Buscando en el azul El color de la luz Y vuelvo a tu raíz Y vuelvo a tu raíz Madre del corazón Para encontrar la luz Que vuele con mi canto Llevado ¿No? ¿No? ¿Ni? ¿No? Gracias.